Mi día a día empieza construyendo esa historia, esa historia que busco en todas partes. Empiezo en la mañana, si es leyendo, si es viendo una película, sobre todo siempre viendo cine. Yo digo que siempre yo tengo como seis meses y seis meses, seis meses donde me la paso completamente en mi día a día en mi habitación, construyendo algún nuevo proyecto y seis meses por produciendo. Los mensajes que nosotros mandamos a través de la película influyen, inciden en la sociedad. Siempre andamos buscando héroes del día a día que estén listos para la vida.